Vamos a hablar de los 5 alimentos, a mi criterio totalmente subjetivo esto, populares, y que te voy a dar algunos consejos por cada uno de ellos. Así que si hay alguna especie de... ¿se puedo pedir el puesto, Patito? ¿Puedo pedir el puesto? El ranking. Vamos con el puesto número 5 de estos comidas de carnaval. Arrancamos con la tradicional empanada. ¿No? Con la empanada no te metes. ¡Rari! 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 Pará, 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 pará. ¡Calor! ¡Rari es una empanada sin cebolla! Bueno, pero empanada frita, calor. Estamos casi ahora en 29 grados en Cava. Ahí va pasando, podés ver, en resistencia 34 grados. Y empanadas fritas, empanadas fritas, un poco de calor, sube la temperatura. Dos. Tengo una duda conceptual fuerte. ¿Qué? El ranking, o sea, el quinto puesto, ¿es lo menos grave o lo más grave? No hay un orden, es un orden aleatorio. Ah, ah. Yo puse, en realidad los puse por una cuestión de que quiero ya dar mi opinión, como nadie me escucha en este programa, quiero dar mi opinión por cada uno de estos cinco platos. Ok. Hay uno que lo voy a bancar, hay uno que lo voy a bancar, los otros te voy a dar algún consejo como este. Bueno, empanaditas, así como la ves, tamaño mano, dos por cabeza, me parece que está bien para el carnaval, con eso festejan. Festejen de otra forma también, no hay que festejar solamente comiendo, pueden bailar como hace la murga, acá. Tomando agua. Tomando agua, ¿sí? Agua, agua mineral. Haciendo deporte. Exactamente, haciendo deporte. Así que puesto número cinco, empanadas fritas, me parece un plato muy popular. Perfecto. Vamos con el puesto número cuatro de este ranking carnavaleño y se viene con el famoso chipá. ¿Sí? Decime que no estás en contra del chipá porque... Me parece que es una comida... Se termina acá, corto cancho, corto fierro. Me parece que es una comida de chipá que si bien es muy rico, ¿sí? No tiene, no tiene. Genera algo a nivel cerebral que es la necesidad de comer una docena. Sí, sí. La combinación entre sal, entre el quesito duro, entre la harina tradicional o de mandioca o de la harina que tenga el chipá, me parece que uno no puede parar de comer. Así que yo siempre el chipá lo recomiendo consumir con una fruta al lado. Si vas a comer, comes tres chipá y al lado tenés una manzana, limpias los dientes una vez que terminas de comer el chipá, una manzanita y unos mates y está muy bien. Pero atención con esta comida carnavaleña, ¿sí? No sé qué opinará la gente del litoral si están de acuerdo contigo. Yo creo que van a estar muy contentos con este servicio porque les estoy dando un servicio de salud saludable. Vamos, estamos con el ranking carnavaleño. Cinco platos a destacar muy populares con algunos consejos de Cibori que siempre son solicitados por ustedes. Vamos con el puesto número tres de este ranking carnavaleño. Bueno, pasó hoy por el programa. ¿Se fueron los chicos ya del Chori? No, no, tal, Jorge, sé que él está allá, así que cuidado con lo que quieras. El Choripán, tenés mucho cuidado con el Choripán. Acá está el liguito. Hola. ¿Cuidado? ¿Cuidado? No, no, no. ¿Choripán no? Esto es un chorizo casero. Estamos hablando de las virtudes, de la salsa criolla. Ah, de la salsa criolla. Y el mango. ¿Y el mango? ¿Viene con mango? Bueno, uno está bien. ¿Podemos comerlo? Sí, sí, sí. Bueno, un choripán me parece que es una comida muy tradicional. ¿Sabes qué? Te recomiendo comerlo con un poquito de limón. ¿Puedo? ¿Puedes? Sí. Un poquito de limón mejora la digestión. Ayuda a que tu hígado y tu vesícula libere más secreciones y eso hace que se digiera un poquito más fácil. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿No estás muy conforme, no? No, no, estoy conforme. Lo lograste mucho, te digo, porque él si no venía lo prohibía. Lo prohibía. Me agarró, Carlos. Ahí está. Gracias, Jorge. ¿Algún consejo me querés dar, no? No, no, todo bien. No, no, todo bien está. Qué grandote. No te dos choripanes por día, ¿se puede? Sí, no, es grandote encima. No me quería meter. Bueno, vamos a pasar, pasó de largo este. Vamos con el puesto número dos de ranking carnavaleño que parece que más que carnaval es una tradición argentina en toda fiesta, ¿no? El asadito, el tradicional asado. Me gusta el asado. Ahora adicto. Claro, el tema, bueno, es combinar. Asado. Esa parrilla ya tiene que tener un poquito más de color. Sí, yo sé que hay mucha tradición. Tienes mollejas, asado. No de ese tipo de color. Por ahí pasar un color un poco más colorido, tipo rojo, naranja, puede ser un morrosito a la parrilla con un huevo. Sé que hay lugares muy tradicionalistas que la parrilla es carne, pero yo lo que recomiendo de huevo en tres huesitos por cabeza y al lado una ensaladita y va bien carnaval. ¿Te parece? Cerramos con eso. Bueno. No le gusta. Patito no le gustó. Así que vamos con el puesto número uno de este ranking carnavaleño. Este no tengo nada para decir. O sea, tenés todo bueno para decir. Sí, me guardé con el puesto número uno los famosos tamales. Tienen lo mejor. Tienen lo mejor. Lo mejor. Ahí la chala, adentro, polenta o maíz, harina de maíz. Pueden tener carne, pueden haber versiones, pero me parece que es un muy buen plato para incorporar también con los chicos ahora en carnavales. Aprovechá que conozcan los tamales, que es un gran alimento y es bastante nutritivo. Así que nada, un pequeño juego, cinco platos populares. La idea no es que te andes privando de ningún tipo de alimento. Son momentos interesantes. Lógicamente, centrarse también en disfrutar otra cosa y no solo también la comida. Y me encanta ese consejo de irme echando. O sea, seguir comiendo el asado, que es riquísimo, que nos caracteriza. Exactamente. Y equilibrar un poquito más, como decimos siempre acá en Cocineros. Nos gusta cargarte, Diego. No, para nada. A mí lo que me molesta es cuando ya hay violencia. No, no. El auto está bien. Está bien el auto. Las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad dicen que están bien ya. Están bien ya. Sí, no, a Jorge está ahí. Bueno, escuchame una cosa. Está firme. Las brolletes de carne, ¿qué te parece? Me parece un platón, pero me parece que hay alguien que le puede dar un valor y los puede llevar a otro nivel. Una sola persona. Solo una persona. Está recuperada ya esa persona. Está recuperada. Está limpia de espuma.